¡No me hubieras llegado esa noche! Porque esa misma noche conté a un amor No me hubieras llegado esa noche Porque esa misma noche encontré a un amor Parecía que estaba esperando un momento de partir Parecía haber observado mis momentos junto a ti No me hubieras llegado esa noche Porque esa misma noche encontré a un amor No me hubieras llegado esa noche Porque esa misma noche encontré a un amor Me abrazó al instante mismo Que tú me dijiste adiós Y no fue una gran tristeza Puedo morir de menor a mayor Tu regreso había esperado Más de bella muy feliz En los brazos de tu amada Me olvidaste tú de mí Más ahora que regresas A mis brazos vuelve ya Seré por siempre tu amante Tu novia La soledad Si alguna vez regresas Con aquella que te amó Sabes tú será lo mismo Pues también me conoció No me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré a un amor No me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré a un amor No me hubieras dejado esa noche No me hubieras dejado esa noche Mi soledad Mi soledad Siempre pertenecigo a ti Mi soledad Siempre pertenecigo a ti Mi soledad Siempre pertenecigo a ti Mi soledad Mi soledad Mi soledad Siempre pertenecigo a ti Mi soledad Siempre pertenecigo a ti Mi soledad ¡Suscríbete a ti Gracias.